Aprendí a equivocarme y me di cuenta que lo nuestro no tiene un final Que soy parte de un sueño que tu inventaste y que nunca debí despertar Que el amor es así, que yo soy para ti, que no encuentro la forma de yo sobrevivir sin ti Sin tu amor me desespero tanto, déjame intentar que el tiempo recupera Déjame acariciarte tan solo una vez más sin parar Pues no debí despertar Y no está tan mal Que me quieras perdonar Y no está tan mal Que me quieras perdonar Déjame intentar que el tiempo recupera Déjame acariciarte tan solo una vez más sin parar Pues no debí despertar Pues no debí despertar Y no está tan mal Que me quieras perdonar Y no está tan mal Y no está tan mal Que me quieras perdonar Y no está tan mal Déjame intentar el tiempo recuperar Déjame acariciarte tan solo una vez más sin parar Pues no debí despertar Pues no debí despertar Pues no debí despertar Y no debí despertar